¡Cazurrines! 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 Oscar Chamorro Hoy nos vamos con el artista plástico Álvaro Jadama hasta Espacio Vías. Pasamos una tarde de Parpel y te mostramos algunos momentos del pasado fin de semana. Escucharemos a algunos de los organizadores, grupos y visitantes de la Parpel Weekend. También hemos doblado una secuencia de objetivo a la Casa Blanca a la Leonesa. En Cazurrines Remember, Seth Ferrajón le pone buena cara al mal tiempo. Y por fin nos visita Lolo, uno de nuestros mejores dibujantes que es y ejerce de leones. Nueve años después, volvemos a charlar con un tipo al que le debemos muchas risas. Te esperamos en Youtube, Facebook, Twitter y en Cazurrines.es ¡Vamos, vamos, 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 que comenzamos!